hay conversación no hombre no dañe los palos no lo dañe que después no crece en la mata y se ve feo el parque que no lo dañe que después no crece en la mata y se ve feo el parque es para que crezcan las flores es para que crezcan las flores está muy brillante pero no dañe la mata no dañe la mata no lo dañe la mata ya no cae no halla no halla ¡Pumila la vida! ¡Pumila la vida! ¡Pumila la vida! ¡Pumila la vida! ¡Eye! ¡No a veces es un minores! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Puedes estar dando el mismo juego, joder! ¡Ay, a mí, a mí! ¡Avanta, avanta! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Para, para, para! ¡Pumila! 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 ¡A la patriciana! ¡Ya la debe! ¡Alante! ¡Vete, color! ¡Pumila! ¡Pumila! ¡Viene la América! ¡Quina! . ¡ bufala! ¡Pumila! ¡Vale! ¡Vale! ¡Baleta! ¡Galleta! ¡Vale! 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 ¡A mí! ¡amí! ¡A mí no me he basedado! ¡Pumila, Lalo! South glass compéramos está fel하시는 ¿de qué es eso? si y hay una bailando y hay una bailando y hay una bailando y hay una bailando